Días 14 en honor al Señor de los Milagros de Buga Para celebrar cada 14 en honor al Señor de los Milagros de Buga, se recomienda asistir a la Sagrada Eucaristía y ofrecerla en su honor. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino, que vengo dichoso, a quien me bendiga, si adentres mi fe. Todos como hermanos venimos este día, queremos alabarte Señor de los Milagros, recibirte alegres en Santa Eucaristía, para que tú nos sales de penas y dolores. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino, que vengo dichoso, a quien me bendiga, si adentres mi fe. Yo quiero agradecerte por todos los regalos que tú me has ofrecido. Pidas a mi trabajo, nunca me desalbares. Oh Señor contadoso, y hazme siempre fiel, oh Cristo milagroso. Hoy es tu fiesta Señor milagroso, hoy es 14 de un nuevo mes. Soy peregrino, que vengo dichoso, a quien me bendiga, si adentres mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor de los Milagroso, que estás siempre dispuesto para recibir la visita de tus amigos y devotos. Escucha mi ferviente plegaria. Me he puesto en camino, porque quiero que toda mi vida sea un constante avanzar hacia ti. Traigo en el alma muchas penas y dolencias, y necesito que me concedas audiencia. Mira con benevolencia mi insistente oración, y concédeme cuanto te pido con fe. He venido ante tu presencia, escuchando tu palabra que me dice. Vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, que yo les aliviaré sus cargas. Envíame la fuerza de tu Espíritu, para renovarme interiormente con tu perdón, y que tú seas la meta de mi peregrinación. Amén. Oración delante del Crucifijo Amadísimo Señor, hasta tu casa he llegado, para confiarte en mis problemas y dolencias. Con la misma fe de la mujer, que se acercó para tocar el borde de tu manto, y que fue curada porque creyó, así me postro ahora ante tu presencia, y te digo desde el fondo de mi alma. Señor, si quieres, puedes curarme. Tú sigues obrando maravillas y sanando tantos enfermos, porque tú has asumido todas nuestras debilidades, y llevados nuestros sufrimientos. Concédeme pues la gracia, que he venido a implorarte. En silencio presenta tu oración, y pídele la gracia que necesitas. Misericordioso Jesús crucificado, te alabo, te bendigo, y te doy gracias. Protégeme con tu bendición constante. Amén. Consagración al Señor de los Milagros Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias, por tantos favores que me has concedido. Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados que he cometido. Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la vida, para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.